bueno pues ya estamos en el taller de nuevo con otro pequeño proyecto de modificación en este caso con un chasis de una moto no sé si reconoces así una moto espectacular y que ha causado para toda toda una época no ha sido una moto de las de de las de recuerdo y efectivamente que marcó una época ya si de tubo esas ruedas te suenan pues si es una yamaha rd 350 y bueno pues una moto de la sensación que ha estado en carrera posiblemente con ese plato de aluminio esa estribera muy bonita tpr y no menos bonita esta tija no creo que tpr bueno quiero equivocarme sé si es el fabricante que hay en granada de cualquier manera estamos hasta aquí por esto por esto esto que veis aquí tan feo pues bueno pues debió ser una rotura de de la pata de cabra de ahí donde va la pata de cabra la patilla de sujeción de la moto y debido a romperse de manera que bueno pues arrastró el tubo y bueno quien fuese pues se le ocurrió esta manera de sujetar hay un poquito tubo superior con tubo inferior en fin no es una mala idea pero quizá no es lo mejor que se puede hacer ahí así que vamos a ver ahora como como me invento un plan para poder hacer aquí sin cortar no me gustaría cortar este tubería una opción sería cortar y meter un tubo nuevo es opción 1 y opción 2 es sanear esto limpiar quitar esos tornillos y fabricar una pieza que encaja aquí y soldar la opción 2 que puede ser la que la que termine haciendo y luego pues intentar colocar de nuevo una pletina que habría que hacer para la la el caballete vamos a ver bueno ser un chatarrero tener tanto material guardado me ha venido genial porque fijaros encuentro un tubo que tiene el diámetro exterior requerido para abrazar ese tubo de chasis de la yamaha rd y lo mejor fijaros el grosor 3 milímetros de grosor así que éste le va a reforzar perfectamente ahora vamos a fabricar la pieza bueno pues ya tenemos aquí las dos piezas la semicircular y la otra un poquito redonda que he hecho para poder terminar de cerrar este agujero en este tubo de manera que quede una pieza sólida y homogénea y estoy bastante contento como se ha quedado así que ahora vamos a preparar el tubo que igual que pasa con cualquier otro tipo de material pues la limpieza antes de soldar es fundamental en este caso al ser acero pues podemos pasarle un cepillo a alta velocidad para bueno para terminar de quitar todo absolutamente todo lo que queda ahí de pintura y por supuesto lo grasas también con disolvente ahí le he pegado un pequeño corte a uno de los tubos para que me encajara mejor y ahora ya empiezo el moldeado porque aunque el diámetro de ese tubo que he elegido encaja muy bien encima de este diámetro que tiene el tubo original del chasis pues ahora hay que terminar de moldearlo y martillarlo y bueno para eso empiezo a puntear sujeto aquí con este sargento en la parte superior y después terminaré de ir moldeando los filos de manera que quede lo más perfectamente cogido al y con la forma exacta del chasis aquí tengo que moverla la moto y por suerte que estaba sin motor entonces pues facilita mucho con la la operación y con este caballete que tengo de moto de campo es fabuloso para este tipo de caso entonces fijaros como queda la línea de la curvatura respecto al tubo original tiene que quedar perfecta para asegurarnos bueno pues que quede una fusión correcta y para facilitarnos también el proceso de soldadura cuando rellenamos ahí todo ese todo ese lateral y todos esos filos de ese tubo cuando lo soldamos al chasis pero ya veis que tiene mucho de preparación constante en cuanto a colocación recolocación y bueno pues estos trabajos son trabajos de artesanía y de echarle pues eso mucho tiempo para poder con todos los detalles ir colocando todas las piezas en su sitio y que quede lo mejor posible bueno pues aquí vemos más o menos cómo ha quedado ese cordón inicial de la parte de abajo antes de coger y terminar de soldar los laterales como estoy haciendo ahora hay que regular la máquina también muchas veces dependiendo de la postura la posición bueno cuando va ganando en detalles pues efectivamente pues necesita más tiempo para para tener todo en su sitio no como a uno le gusta a la hora de reparar o de soldar esto tiene dos cosas tiene luego dos vertientes una que pues las cosas son normalmente salen mejor pero la segunda vertiente es que también gastan más tiempo necesitan más tiempo para hacer las cosas bueno pues terminada la primera parte del trabajo la primera parte del trabajo que se trataba de cerrar esto de manera que quede con eso con ese semitubo y con ese otro con otra pieza circular soldado con soldadura mic por por puntos 140 amperios con esta máquina pues a ver si se puede ver este como se ve casi el de abajo bueno ha quedado bastante bien yo estoy bastante contento y esta pared de 3 milímetros va a hacer que este chasis por aquí de luego no va a partir nunca ahora viene la segunda parte del desafío es fabricar una pieza para colocar qué memoria ¿no? ¿no? ¡Gracias!